¿Qué tienen en común un e-commerce, un buffet de abogados y una granja que produce huevos? Que las tres pueden ser empresas de triple impacto. Y hoy te traemos 10 ejemplos de empresas que llevan adelante un modelo de triple impacto. Si no sabes de qué se trata, puedes ir al video que te dejamos por acá, donde hablamos de qué son las empresas de triple impacto, qué hacen, de qué se trata, cómo viven y muchas cosas más. Hola, somos Santi y Belu, dos arquivistas, es decir, arquitectos de profesión y activistas de corazón. Esto es Coporá. Como dijimos, hoy vamos a mostrarte 10 ejemplos de empresas que buscan ser no las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Y nos enfocamos específicamente en buscar ejemplos de Latinoamérica para que no digan después que eso no es cosa del primer mundo, o no, que en Argentina los impuestos, o no, en Perú, mirá lo que pasa, esto es imposible. No, son todas empresas, algunas súper tradicionales, que sin embargo llevan adelante un modelo de triple impacto. De cada una de las empresas les vamos a contar el impacto social y el impacto ambiental que van generando, porque damos por hecho que el impacto económico lo tienen bastante bien resueltos. En cada uno de los casos han demostrado ser rentables y que la empresa es escalable, y entonces toda su región y toda su comunidad se ve beneficiada de eso. Así que, empecemos. El primer ejemplo es el Hotel Vilar América. Un hotel en Bogotá, Colombia, como cualquier otro, pero que sin embargo brinda sus servicios con una mirada distinta, buscando reducir sus impactos negativos en lo social, lo ambiental y en lo económico. Por ejemplo, algunos cambios que han hecho son en sus amenities y han sustituido ciertos productos por algunas soluciones más ecológicas. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, la cuestión es que se ahorraron más de 1.600 kilos de basura que normalmente se desechaban durante el año. Han instalado paneles solares y lo que hicieron fue reducir un 25% el gasto energético que hacía todo el hotel. Desde lo social, lo que hacen es priorizar los derechos con sus colaboradores, los proveedores, los clientes y los huéspedes. O sea, con toda su cadena de valor, no solamente con los clientes. Y por último, trabajan en conjunto con una organización que se dedica a la protección de la explotación sexual infantil de niños y niñas durante los viajes de turismo. Esta organización se llama The Code.org. Y bueno, nos pareció muy interesante eso. La segunda empresa que tenemos es Convio, que es de Sao Pablo, Brasil. Y lo que hacen ellos es ofrecer vapor de biomasa. Esta empresa desarrolla proyectos de generación y cogeneración de vapor a partir de la biomasa. Es decir, de la combustión de materia orgánica. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente lo que hacen es ofrecer una alternativa para aquellas industrias que utilizan combustibles fósiles. Entre los impactos positivos que generan con su actividad, por ejemplo, sus calderas ayudan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Porque, por ejemplo, evitan al año la emisión de 400.000 toneladas de CO2, o sea, de dióxido de carbono. Eso equivaldría a la emisión de aproximadamente 400.000 autos funcionando durante un año. O sea, es muchísimo. Un montón. Como combustible, ellos utilizan cáscara de arroz, azaí, creo que se pronuncia, residuos de cañas y eucaliptos. Que son materiales que generalmente se desechan, pero en malas condiciones, con otros componentes. Y lejos de descomponerse orgánicamente, generan otros gases de efecto invernadero como el metano. Entonces, ellos lo que hacen es recuperarlos, trabajarlos, para poder generar esta energía limpia. Por otro lado, durante la generación de vapor, ellos atrapan todas las partículas y las emisiones generadas para que no se libere en el ambiente, porque si no, que no tendría sentido. Y por último, las cenizas que se quedan luego de este proceso, porque es un proceso de combustión donde se quema toda esa materia orgánica. Todas esas cenizas son recolectadas y destinadas a la producción de fertilizantes orgánicos y compost. Entonces, al final cierran todo el ciclo del producto. Y además, algo que nos pareció importantísimo y muy raro de ver, es que el 100% de sus empleados reciben participación directa de los resultados de la empresa. O sea, imagínate, a la empresa le va súper bien, y vos como empleado, además de cobrar tu sueldo, te va también súper bien. Entonces, es como una doble motivación para que los empleados estén trabajando todo el tiempo con muchas ganas y con ganas de cumplir los objetivos. La tercera empresa es Cookmaster, una empresa de Buenos Aires, Argentina. Esta empresa se dedica a diseñar soluciones alimentarias para distintas comunidades, alcanzando a más de 60.000 personas diariamente y brindando empleo de calidad para poblaciones vulnerables. Además, están alineadas a cuatro ODS que se las voy a leer. Hambre cero. Trabajo y crecimiento económico, producción y consumo responsables y alianzas para lograr objetivos. Espectacular. Algunas de las acciones que hacen es desarrollar programas de educación para ciertas comunidades u organizaciones que tienen o llevan adelante comederos y merenderos para niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. No solamente desde lo nutricional, sino para que ellos aprendan cuáles son las claves para llevar adelante una dieta equilibrada y una dieta saludable. Además, tienen un programa que se llama CREER, en el que logran la inclusión laboral de las personas que estuvieron en situación de encierro. Lo que hacen es trabajar con ellos intramuros, es decir, dentro de las cárceles, para darles todas las herramientas y las habilidades necesarias para que esas personas luego, una vez que cumplan con su condena, puedan salir e insertarse de manera normal a trabajar como cualquier otra persona. Esto lo llevan adelante gracias al trabajo en conjunto con diferentes organizaciones y fundaciones. Por ejemplo, la Fundación de Espartanos, la Fundación Franciscanos y la Fundación Manos en Acción. Después son muchas más, así que les vamos a dejar para que lo busquen. Y por último, han alineado sus acciones con la norma ISO 26000. Lo que hace es que ellos asuman ciertos compromisos para todos los públicos, o sea, sus proveedores, sus trabajadores, los clientes y todo su centro de distribución. Tienen un sistema de gestión y separación de residuos en origen, en todo su centro de distribución. Y también realizan mediciones del uso de la energía y de recursos como el agua para poder evaluarlos y después tomar prácticas mucho más conscientes para reducir el impacto. Desde Valparaíso, Chile, llega EcoCarga, que lo que ofrece son distintos productos de limpieza. Es una red de tiendas que vende los productos de limpieza del hogar, pero en envases recargables. Es decir, que promueve la economía circular. Con este modelo de recarga, lo que logran es que las familias chilenas tengan la posibilidad de ahorrar hasta un 50% en la compra de estos productos. Porque al final no se está generando todo el tiempo nuevos envases para vender nuevos productos, sino que se utiliza uno solo. Y está buenísimo. Y por el otro lado, también tienen una política que nos gustó mucho, que es la de elegir a trabajadores que no vivan a más de 20 minutos de su puesto de trabajo. Para lograr un equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional y no estar una hora de camino al trabajo, al vicio. Bueno, a través de todo este proceso, de todo su modelo de negocio, lo que han logrado hacer hasta el momento es ahorrar unos 356.000 envases de todos estos productos que equivaldrían a 57 toneladas de plástico no generado. O sea, es un montón de plástico que se han evitado. Y no solo eso, sino que como han eliminado todos los envases y los utensilios plásticos de un solo uso, lograron limpiar toda su cadena de suministros para que no se genere ningún tipo de residuos. Muy bueno, muy bien eco carga. Bravo, bravo. Bueno, hasta acá vemos que al final se trata todo de innovar y de pensar cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta para no generar residuos, para no gastar tantos recursos, para no utilizar tanta energía. Al final hay un montón de soluciones para todo. Solo hay que estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A cambiar. A ver. La quinta empresa que te queremos mostrar es un estudio de abogados de México que nos encantó. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que un estudio de abogados sea de triple impacto? ¿Qué impacto va a tener? Bueno, Blanco Carrillos, este bufet de abogados de México, lo está haciendo muy bien. Es un estudio que surge en 2012 y que busca brindar asesoría legal y profesional en el mundo de los negocios en México. Algunas de las acciones que ellos realizan es que por lo menos le dedican 15 horas de capacitación al año para sus colaboradores. Pero no solamente en desarrollarlos de manera profesional, sino también en algunas prácticas personales o habilidades personales. Ofrecen sus servicios tipo pro bono a diferentes organizaciones o ONGs sin fines de lucro y que lleven adelante algún tipo de impacto social. Después tienen algo que nos pareció muy interesante, que es que tienen políticas internas que fomentan el salud y el bienestar de los colaboradores. Básicamente buscan un equilibrio entre lo personal y lo profesional para que las personas no tengan que elegir entre su familia y su trabajo. Y esto lo hacen con licencias de paternidad o maternidad pagadas, con espacios para la lactancia, con la posibilidad de cambiar de horario si es que te surge algún problema en tu casa. O sea, la verdad que en ese sentido están muy bien asesorados y tienen un montón de acciones que contribuyen muchísimo a que sus colaboradores se sientan bien, trabajen cómodos en su casa y en las oficinas. Y por otro lado también buscan trabajar con su equipo de manera consciente, responsable con los recursos energéticos y con los residuos que se generan para hacerlo de la manera más eficiente posible. Una de sus prioridades era reducir el consumo energético y de papel, es un rubro en el que se utiliza muchísimo papel. Y también buscan trabajar la gestión de residuos conjuntamente con el edificio, con todo el edificio donde se encuentran sus oficinas. Y un dato que nos pareció súper importante es que para el 2021 ellos aspiraban a ser una empresa neutral de carbono. Es decir que absorban todo el CO2 que generan en su actividad. Eso es muchísimo. La verdad que es un compromiso enorme y es bastante difícil de alcanzar, pero bueno, es posible. Claro, porque además tenés que medir todas las emisiones que vas a generar, porque la cámara que nos está filmando ahora genera CO2, la computadora que tenemos acá genera CO2, al respirar generamos CO2. Entonces al final estamos generando todo el tiempo y hay que ver cómo contribuimos a neutralizar esas emisiones. Hasta ahora, ¿qué te están pareciendo las empresas de triple impacto? Toda la info que te fuimos contando la sacamos directamente de la página web de cada una de estas empresas y algunas cositas de las redes sociales. Si te gusta el video, puedes dejarnos un tremendo like y una suscripción al canal para que viralicemos todavía más la temática del triple impacto. Nos vamos para Panamá para encontrarnos con Conservatorio S.A. Una empresa que se dedica a revitalizar sosteniblemente los núcleos urbanos deteriorados de toda América Latina. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente construyen proyectos residenciales, comerciales, de oficinas o de hoteles, porque creen que la diversidad de estos usos en las ciudades hace que sean ciudades y comunidades un poco más saludables. Conservatorio tiene la política en cada comunidad donde trabaje, por cada departamento de alta gama que construyen, también construyen otro departamento mucho más asequible. Después, por otro lado, también proporcionan oportunidades de crecimiento personal dentro de la empresa a través de entrenamiento, educación y calidad de vida. Y escuchen esto, después de dos años de trabajar en la compañía, todos los empleados reciben un crédito equivalente al salario de un año para comprar unos de los apartamentos que ellos mismos construyen. Muy buenas. ¿Quién no quiere trabajar ahí? Después también prefieren trabajar con comercios locales, pequeños, de la región, antes que las supermarcas internacionales. A la hora de elegir quiénes pueden alquilar esos distritos comerciales que ellos diseñan, ¿no? Claro. Después, buscan proteger el medio ambiente enfocándose en proyectos urbanos donde puedan recuperar estructuras existentes y adaptarlas a nuevos usos. Además, todas las construcciones de sus edificios cuentan con una certificación EDGE y lo que buscan es ser neutrales de carbono para el 2030. Muy importante eso. La empresa número 7 es Copi. Una imprenta como cualquier otra, Pedro que está buscando la manera de hacer las cosas distintas. Esta gráfica está en Asunción, Paraguay, y ofrece lo que cualquier otra gráfica, impresiones, ploteos y artículos de librería. Pero, por ejemplo, entre sus prácticas sociales, tienen un programa de captación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, ya sea que hayan estado en situación de encierro o que pertenezcan a una comunidad vulnerable y le dan la oportunidad de tener su primer empleo. Desde lo ambiental, ellos llevan a cabo diferentes acciones como para reducir un poco su impacto. Desde la utilización de materia prima reciclada hasta algunos elementos que no dañen el medio ambiente o que sean un poco más amigables. Gracias a estas prácticas que han hecho, han sabido manejar responsablemente todos los residuos que van generando. Y, por ejemplo, el último dato que hemos obtenido es que lograron gestionar unos 900 kilos de basura entre lo que se encuentra papeles, toners, plásticos y cutters. Muy interesante. La siguiente empresa es Huff, Help a Friend o Ayuda a un Amigo. Desde Perú, este e-commerce es como una empresa diferente a lo que venimos viendo porque prácticamente el modelo de negocio es digital y se maneja todo a través de una página web. Huff es una marca que crea, desarrolla y comercializa diferentes productos de alto valor agregado. La idea es que se generen márgenes con ganancias suficientes para poder distribuirlos a distintas organizaciones sociales gracias a determinadas ONGs que están dentro del proceso. Huff es un movimiento que cree en la ayuda desinteresada para aquellas personas que realmente lo necesiten. Porque al final es lo que haría un amigo. Oh no, era re malo. Con sus acciones lo que hacen es ayudar al empoderamiento de la mujer artesana. Y lo hacen gracias a un producto diseñado por ellas y por las diferentes organizaciones. Se trata de un reloj cuya malla la desarrollan estas mujeres artesanas con una técnica super milenaria inca que se traslada de manera oral de generación en generación. Y gracias a la inclusión de estas mujeres en este modelo de negocio lo que logran es darles las herramientas para tener su propia autonomía y empoderarlas disminuyendo así el maltrato físico o psicológico en el ámbito doméstico. Por el lado ambiental Huff busca trabajar con insumos reciclados y con proveedores certificados. Además en su empresa realiza la separación de residuos y promueve el consumo y la producción responsable en la sociedad. Y la empresa número 9 que les queríamos mostrar es una que nos encantó que se llama Ecologito. Ecologito es una granja en Montevideo, Uruguay que se dedica a la venta de huevos de gallina pero que lo hace de una manera muy distinta a la forma tradicional. En Ecologito se preocupan por el cuidado ambiental trabajan con comunidades vulnerables y además buscan la eficiencia energética en todas sus actividades. Esta empresa tiene una alianza estratégica con Ceprodi una ONG que se dedica a contener a mujeres en situación de vulnerabilidad y lo que hacen es elegir a microemprendedoras para darles la posibilidad de que armen su propio negocio con la venta de huevos con un sistema puerta a puerta. O sea que está buenísimo. Todos los autos en los que realizan las entregas son eléctricos. ¿Qué significa esto? Que ayudan a disminuir muchísimo los gases de efecto invernadero. Ya lo vimos anteriormente que cada auto gastaba aproximadamente una tonelada de CO2 cada año. También el 100% de toda la energía que ellos utilizan se gana a través de los paneles solares que tienen instalados en todas las granjas. También sus gallinas son libres de jaulas y libres de estrés. Y otra cosa que nos gustó mucho es que promueven un montón la educación ambiental gracias a la incorporación de su personaje Ecologito. Que tiene una aparición en la televisión en donde se dedica a compartir los valores y la educación ambiental hacia los más chicos. Y por si eso no fuera todo además realizan compostaje. Todos sus maples de huevos están hechos a partir de materiales reciclados y son 100% reciclables. La verdad que Ecologito terminó siendo una de las más completas. Completísimo. Vamos con el último. Desde Pichincha, Ecuador vamos a hablarles de Hoja Verde. Hoja Verde es una empresa que desde 1997 se dedica a producir rosas de altura para exportación. pero lo hace bajo estrictos estándares de responsabilidad social y ambiental. Lo más lindo es que tienen un impacto social súper positivo y están todo el tiempo velando por los intereses y una mejor calidad de vida para todos sus colaboradores. Desde la empresa ofrecen diferentes viviendas para sus colaboradores y además un servicio que incluye un apoyo educativo y servicios pediátricos. Inclusive ofrecen préstamos económicos a sus empleados con mejores tasas que los bancos. Y no solo eso, sino que también tienen un fondo que ellos le llaman ayuda de calamidad doméstica que es una especie de fondo extraordinario en el que ayudan a sus colaboradores en alguna situación extrema como por ejemplo robos, incendios, inundaciones o enfermedades. Los expertos de Hoja Verde también lideran huertos comunitarios y crean programas de capacitación sobre distintas prácticas autosuficientes. También llevan adelante un programa de capacitación continua y le brindan a los jóvenes universitarios la posibilidad de hacer sus prácticas dentro de la empresa con la posibilidad de después seguir trabajando ahí. Y por si todo esto fuera poco, también premian a los hijos de sus colaboradores con las mejores calificaciones y le brindan becas estudiantiles o también apoyo económico en la universidad. Un 10, un 10. Felicitaciones. Y un dato en Latinoamérica, no nada del primer mundo ni nada de eso. Esto es Latinoamérica, señores. Pichincha Ecuador más específico. Pichincha Ecuador. Por último, desde el ambiental aplican ciertos controles biológicos para el cuidado de las plagas o enfermedades en las rosas y no solo eso, sino que también utilizan los fertilizantes orgánicos para reducir así un montón el uso de productos químicos. Y bueno, estas fueron las 10 empresas latinoamericanas que les queríamos mostrar porque siguen adelante un modelo de triple impacto. Toda la información que les compartimos hoy está sacada de las páginas web oficiales de cada empresa y de sus redes sociales. Tratamos de ser los más fieles a la información que pudimos, pero si ustedes quieren conocer un poco más de alguna empresa, la buscan en internet y siguen investigando. Y además nos quedaron un montón de empresas afuera de este top 10, si se quiere. Pero la verdad que si seguíamos con ellas, este video sería demasiado largo. Entonces, si ustedes quieren que hagamos una segunda parte, puede ser que lo hagamos con unos buenos likes. Yo no sé cuántos. Si llegamos a los 5 likes... No, hagamos 100. Si llegamos a los 100 likes, hacemos una parte 2. Hacemos una parte 2, buscamos otras 10 empresas que estén también interesantes y variadas. Y bueno, eso. Eso. Antes de irte, queremos conocer tu opinión. Queremos que nos digas en los comentarios qué te parecieron estas empresas, si ya conocías alguna o cuál fue la que más te impactó o la que más te gustó. Déjanos tu comentario. Y para cerrar, queríamos dejarles una frase que nos gustó muchísimo, que es de Hoja Verde, la empresa de las rosas, que dice Hemos vuelto a lo básico y hemos visto que cuando nos ocupamos de nuestro medio ambiente y nuestra gente, las ventajas son infinitas. La verdad que nos encantó. Nos encantó la manera de reflexionar de cada una de estas empresas, el impacto que tiene también y la responsabilidad, por supuesto, que cada una de ellas asume. Así que, un aplauso para ellas. Y un aplauso para vos. Que nos estás viendo y estás aprendiendo. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao.